Sí, tercer año consecutivo, muy contento, como siempre disfrutando, no sé si se puede caer así en una travesía por el mar, así que, ya, si se puede este año es un poco más, no se puede ver un poco más, pero siempre disfrutando. Tal vez un poquito mejor la temperatura que el año pasado, estaba bastante frío. Sí, este año es mejor la temperatura, pero hay un poco más, pero hay un poco más de dos años. Sí, 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 estuve en los Panamericanos, después, hace tres semanas, nomás estuve en el campeonato argentino de pileta, digamos, abiertas, así que estoy todo el tiempo entrenando al máximo. ¿Los objetivos para este 2020? Es clasificar a los 12 límites. ¿Ese, digamos, es el planeta principal? Sí, y hacer una medalla, no sé, no, 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 no. Más o menos como el día pasado, ¿no? Sí, ahí me decían que salió igual de tiempo, por ahí fue más rápido el río y más lenta la parte de mar, yo creo, este año. Y dio igual, digamos. ¿La temperatura del agua del mar? Bien, bien, ideal, no se ven en cuenta de plata, así que, bueno, bien. ¿Vas a correrle la cobre si no? Gracias, Diego, y felicito. Gracias a ustedes, saludos. Muy bien, Diego Cacini de Mar del Plata es el ganador, con un tiempo de una hora 41-38, Diego Cacini.